La opinión de Minuta Bares Mirabal en 7 minutos por la Super 7. El problema del tránsito, del tráfico, la movilidad, la accesibilidad, de los entaponamientos, no se resolverá ni ampliando avenidas, ni apoyando planes enfocados solo en el uso de vehículos privados. Todas las ciudades que han puesto en marcha este tipo de soluciones desarrollistas han fracasado. Esos problemas solo se resolverán creando alternativas de transporte público seguras y eficientes hasta que veamos el uso de nuestros vehículos privados como un lujo y no como una necesidad. Las únicas ciudades que han podido dar una respuesta a la ciudadanía y garantizar el derecho a la ciudad son las que han priorizado el transporte colectivo como solución. Hace poco, el arquitecto Pérez Montaz planteó como solución al problema del tránsito en la avenida Nacaona de nuestra capital quitarle 10 metros al Parque Mirador del Sur. Luego, el ministro de Cultura, arquitecto Eduardo Selman, urbanista por si fuera poco, anunciaba su apoyo al negocio que debe estar detrás de esa propuesta de mutilar el más importante pulmón del sur de nuestra extremadamente congestionada ciudad capital. Dicho de otra manera, le quieren cortar un tajo al único espacio donde los capitaleños caminamos, corremos, montamos patines, patineta o bicicleta y enseñamos a los más chiquitos de la casa a montar. Ahí celebramos cumpleaños y coincidimos a diario civilizadamente y en paz de buenos días y buenas tardes, mansos y cimarrones, ricos de los cacicazgos y buena vista y de clase media del cacique, con los pobres de los kilómetros sin que a ninguno, ni a los privilegiados, ni a los desventurados, se nos caiga un pedazo. Muy por el contrario, siempre salimos del Parque Mirador Sur rejuvenecidos y mejores. Yo le llamo el poder del verde. Las sabias palabras del paisajista estadounidense Garrett Ekbo de que el mejor indicador del paisaje civilizado es la presencia y la abundancia de los árboles maduros que también testimonian el sentido de tiempo, historia y continuidad son severamente contradichas por nuestros urbanistas gubernamentales que desde el 97 pusieron en marcha la cultura de los elevados y pasos a desnivel. Esa cultura oficial privilegia el bloc, la varilla, el vaciado de cemento y alquitrán y a los vehículos privados y es causa eficiente de todos nuestros problemas actuales como ciudad. El proceso de crecimiento de nuestra capital no ha creado espacios suficientes a la siembra de árboles y ha ido disminuyendo de manera considerable sus áreas verdes, contrario a lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud de que haya al menos un árbol por cada tres habitantes y un mínimo de entre 10 y 15 metros de zona verde para respirar mejor aire. En el caso de la circuncrición 3 del distrito, se cuenta con menos de un metro de área verde por habitante. Las mismas autoridades que promovieron a principios de siglo la isla artificial y que también con Selman a la cabeza protagonizaron en marzo de este año la devastación de árboles llevada a cabo en la Plaza de la Cultura, se pronuncian ahora en apoyo a planes de sectores empresariales que ven su negocio en la construcción sin importar cuánto puedan afectar el medio ambiente y el derecho a la ciudad de quienes la habitamos. Estimados radioescuchas, el medio ambiente no se puede regir ni por los intereses privados de funcionarios ni tampoco por los intereses económicos de los amigos del partido gobernante. Por esa razón firmé la iniciativa de Bartolomé Pujals, el candidato alcalde del Distrito Nacional por Alianza País, quien llamó por las redes virtuales a salvar nuestros árboles, nuestros espacios públicos, nuestra ciudad. En pocas horas, su llamado ha alcanzado casi 20.000 firmas de personas que apuestan y contribuyen a que tengamos una ciudad distinta que privilegie a la gente y no a los vehículos. El rechazo al plan de ampliar la avenida Nacaona a costa de quitarle una franja al Parque Mirador Sur ha sido contundente, tanto que quien lo propuso ya aclaró que había sido mal interpretado. Y quizá también por eso el actual alcalde de la ciudad se apresuró en responder a la exigencia de que se pronunciara, diciendo que no está entre sus planes intervenir para mutilar el Parque Mirador. La sala capitular ni el Ministerio de Medio Ambiente lo han hecho aún. Con Bartolomé Pujals decimos que el desafío de la salud medioambiental y humana en el seno de las ciudades desde hace décadas está encima de la mesa. Su urgencia es cada vez mayor, tomando en cuenta que somos uno de los países con mayor nivel de vulnerabilidad frente al cambio climático. Prohibido queda tocar el Parque Mirador Sur. Respetemos y dejemos que nuestros espacios verdes hagan su trabajo. No y mil veces no a la reducción de nuestras áreas verdes. Para La Super 7, yo soy Minuta Bares Mirabal. Hasta aquí la opinión de Minuta Bares Mirabal en La Super 7. Gracias por ver el video.